... En el marco de Intur se ha presentado la Ruta Teresiana en Castilla y León... ...un nuevo producto turístico que nace con motivo del quinto centenario... ...del nacimiento de Santa Teresa de Jesús... ...y se convierte en 2015 en el eje central de la programación turística y cultural. Una ruta que nace como producto turístico especializado... ...con proyección internacional debido a la figura universal de la Santa... ...y el grandioso patrimonio que en Castilla y León atesoramos en torno a ella... ...que va a permitirnos posicionar el producto en los principales mercados... ...de cara a su comercialización. La ruta recorre nueve localidades que poseen fundaciones teresianas... ...lo que permite la realización de tramos asociados a diferentes eventos culturales... ...y la elección de cada uno de ellos. Estos nueve puntos de la ruta van a formar otras cuatro subrutas... ...la ruta de vida, Ávila, Alba de Tormes... ...Teresa en las ciudades patrimonio... ...Ávila, Salamanca, Segovia... ...Primeras Fundaciones, Ávila, Medina del Campo, Valladolid... ...y Últimas Moradas, Soria, Burgos, Valencia. De esta forma el patrimonio teresiano de Castilla y León puede ser conocido... ...y visitado a través de una organización personalizada... ...de cada una de estas rutas, tematizando cada experiencia... ...organizándola en cuanto al tiempo disponible, geografía... ...organización de eventos concretos o momentos especiales. Un producto turístico que se va a proyectar a nivel autonómico... ...nacional e internacional... ...y que cuenta con una herramienta de promoción... ...como es la aplicación para móviles... ...Ruta Teresiana CIL... ...disponible en dos idiomas... ...y que ofrece una información general y detallada para el usuario.